Acaba, entre el infierno y el dolor Si que falle y fallece La culpa y el de los mundos Tú podrías darme Comenzar la discusión Y no hay una voz Me dejamos ir a sol ¿Por qué te vas a espaldar? No más necesito tu amor ¿Por qué hay que ser yo? Tú tienes que estar de error El que siempre subida El que pida perdón El que te gusta que está Avergada con tu amor El que hace más fuerte Siento el perdedor Pero ya me cancé Tu espalda Llego en tu lugar Me mata nuestra felicidad Con los pies de la tierra ¿O te vas a perder? ¿Por qué te has reído? Yo no voy a sentir De veras caridad ¿Por qué te vas a perder? Gracias 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 No, no, no. Siempre el fracaso vuelvo a acordarte Todos los días ya no voy a buscarte Seguro mi lado en el contrato No dejas que voy a hacer marcharte Un cementerio es mi corazón En el firmado único modelo Donde los sueños pierden la razón No dejas que voy a hacer marcharte 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 No dejas que voy a hacer marcharte